Ya puedes solicitar el voto por correo para las elecciones del 10 de noviembre. Tenéis que estar muy atentos si vais a votar por correo porque, como seguramente ya sabéis, hay que seguir unos plazos que son bastante estrictos. Y atención, porque cambian, dependiendo de si votas por correo desde España o desde el extranjero. Si estás en España, tienes desde el 24 de septiembre hasta el 31 de octubre para solicitar el voto por correo. Para ello, solamente tienes que acudir a una oficina de correos y solicitar el impreso. Y una vez lo solicites, la papeleta te llegará entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. Y después, una vez hayas decidido a quién vas a votar, tienes hasta el 6 de noviembre para presentar tu voto también ante la oficina de correos. Espero que estas fechas las estés apuntando bien, aunque la Junta Electoral Central puede modificarlas ligeramente. Es algo que ya ocurrió el 28 de abril porque hubo un gran número de personas que quisieron votar por correo. Ahora bien, ¿qué pasa si quieres votar por correo pero estás fuera de España? Pues atención, porque aquí hay dos opciones. Depende de si estás temporalmente fuera de España o si resides en el extranjero. Pero si resides fuera, debes estar inscrito en el CERA, que es el Censo Electoral de Residentes Ausentes. En ambos casos, estés fuera temporalmente o residas fuera de España, tienes que pedir el voto. Es lo que se llama voto rogado. Aunque este año hay una novedad. Los que rogaron el voto para las elecciones del 28 de abril no tienen que volver a hacerlo para las del 10 de noviembre. Esto es gracias a una reforma de la LOREG para estas repeticiones electorales. Pero si no pediste el voto para el 28 de abril, para ambos casos, tanto temporales como residentes, tienes para pedirlo hasta el 19 de octubre. Lo puedes hacer tanto por internet, como por correo postal, como por fax a la delegación provincial de la oficina del Censo Electoral. Y una vez te lleguen las papeletas, dos opciones. Vamos primero para los que están temporalmente fuera del país. Para los que estén temporalmente fuera del país, tienen hasta el 6 de noviembre incluido para enviar el voto por correo certificado a través de la oficina consular hacia la mesa electoral correspondiente en España. En cambio, los residentes en el extranjero tienen dos opciones. Votar por correo remitiendo el voto a la oficina consular no más tarde del 5 de noviembre o votar directamente en una urna que se habilitará en esa misma oficina consular durante los días 6, 7 y 8 de noviembre.